Un día antes del 24 de marzo, quisimos hacer un homenaje a las madres debido a una donación que tuvimos de la señora Marcela Sabores, hermana de Marta Sabores, nuestra vecina. La donación es el pañuelo hecho en mosaiquismo de una campaña que tienen los organismos desde ya hace dos años, que es un pañuelo por cada uno de los 30.000 desaparecidos y desaparecidos. Nosotros, a pedido de Marta y su hermana, quisimos colocar un pañuelo y una placa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el centro de Esquel, para no olvidar, para seguir con la memoria.